Nos hemos desplazado hacia la avenida Hidalgo y la calle de Valerio Trujano, donde se ubican las oficinas y el sistema de administración tributaria. Y es que este día se llevó a cabo un simulacro de sismo. Los empleados fueron saliendo uno a uno después de que se les dio la señal. Fueron formados, según grupos, según pisos de esta empresa, por personal previamente capacitado para realizar este tipo de maniobras. Cerrada la avenida Hidalgo en el bloque de carriles de extrema derecha, incluyendo el carril del Metrobús, todo esto para facilitar las maniobras. Una vez que personal de seguridad revisó las instalaciones, que no había ningún tipo de peligro, los empleados poco a poco comenzaron a ingresar. La Capital Media informó Juan Manuel Padilla.